Editorial Corporativo de Medios de Comunización presenta Pasaron los meses y con eso reflexionamos quiénes éramos, quiénes somos y quiénes queremos ser Pasamos de una normalidad absoluta a un incierto total Pero ya es hora de salir a mirar al mundo Por eso, en Casántica nos preparamos estos meses Y comenzamos desde cero Como cuando comenzamos por primera vez Y aunque nos falta aún mucho por recorrer Es mucho más lo que ya llevamos ganado Abrimos con cautela, pero fuerte para recibirte Desde la piscina al restaurante Pasando por nuestra galería Ya que nuestra hacienda demuestra que cuando hay cimientos fuertes Hay esperanza Hay amor Hay vida Así que ven Alianza Internacional de Radio Seraire Es mundial Hola amigos Buenas tardes ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos a través de las cámaras y micrófonos De Radio Superación ¿Cómo están? 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 el favor de recibirnos aquí en el municipio de San Agustín de las Juntas donde vamos a platicar con ellas el cómo deciden ellas integrarse a este grupo, de dónde les sale a ellas el gusto y sobre todo el apoyo que ellas puedan tener el poco apoyo que ellas puedan tener cómo logran sacar adelante esta hermosísima, hermosísima pieza de la danza de la pluma y nos acompaña el maestro ¿Qué tal maestro? ¿Cómo está? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes y gracias por esta pequeña entrevista mi nombre es Néstor Rosario Pérez soy el profesor de la danza de la pluma femenil ¿Qué tal maestro? ¿Cómo ha sido para ti ser el profesor ser parte también del impulsor de esta danza de la pluma? sabemos que pues es una danza que se ha bailado por puros hombres y que ahora estas chicas tan lindas la interpretan No, es una alegría muy grande el que unas mujeres niñas jovencitas participen en lo que es la danza de la pluma todos sabemos que tradicionalmente la danza de la pluma es realizada por por varones bueno pues se siente bien porque pues son mujeres ¿no? se les da ese crédito por ser mujeres y el portar un penacho les da ese crédito por ser mujeres no es nada fácil el cargar un penacho porque cuesta muchísimo controlarlo y como decimos todos los danzantes el peor enemigo de un danzante es el aire y a pesar de eso las niñas han podido sacar presentaciones de esa magnitud cuando el aire nos golpea ¿no? entonces se les da ese crédito por ser mujeres y el poder realizar una danza que es que es tradicionalmente realizada por varones claro fíjate que tocas un tema muy importante ¿no? el peor enemigo del danzante es el viento pero nos están demostrando la fortaleza física que también ellas pueden tener ¿no? sí exactamente como les comentaba hace ratos el cargar un penacho el tener el control al nivel que ellas tienen sí sí se lleva un tiempo más sin embargo ellas han logrado han logrado mantener ese ese nivel de poder controlar un penacho porque no es nada fácil ¿en qué momento tú decides tomar las riendas de este de este grupo o qué momento se te acercan ellas y dices bueno ok las voy a apoyar porque bueno ya habíamos platicado ¿no? de el poco apoyo que han tenido y cómo de repente se han visto pues prácticamente solas en algún momento sí este esta iniciativa más que nada inició por el 2018 por el maestro Alejandro era un profesor que teníamos él fue el que tuvo la iniciativa de de realizar el grupo por mujeres ¿por qué se da esto? el grupo folclórico de San Agustín de las Juntas estaba muy escaso de hombres de varones entonces el profesor tuvo la iniciativa de decir pues también las mujeres pueden bailar danza de la pluma tuvimos no recuerdo muy bien fueron tres semanas de ensayo para aprendernos la coreografía y el control de penacho nos presentamos en la de la EXA de ese año aquí en San Agustín y pues todo salió muy bien y pues hasta ahorita nos nos mantenemos nos han invitado a encuentros de danzas y han estado muy abiertos en esa parte qué bueno cuántas integran este grupo en la danza en total ajá este son siete mujeres ajá y son dos varones siete mujeres y dos varones sí como está conformada en estos tiempos sabemos que por la pandemia pues algunos no pueden venir a los ensayos y así pero por el momento así estamos conformados por siete mujeres y dos varones pero a ver que nos platiquen las niñas qué significó para ustedes o en qué momento deciden bueno yo quiero ser parte de la danza de la pluma en qué momento la que quiera contestar a ella buenas tardes este yo soy Cintia Judit Flores Ríos y bueno pues en principio de cuentas como lo comentaba el profesor ¿no? cuando estaba el maestro Alejandro que fue el que inició pues con todo esto él pues a todas nos puso a ensayar ¿no? a emprendernos la danza y los pasos y todo sin embargo él como digamos que seleccionó como a los que estaban más este no acostumbrados ¿no? los que habían como agarrado un poquito más los pasos y esto entonces nos dijo tú, tú, tú y tú ¿no? puedes, quieres ¿no? y este y pues digamos que por eso empezó pero personalmente yo estaba pues muy emocionada o sea realmente fue como wow ¿no? yo empecé a bailar pues como desde muy chiquita y nunca había tenido como la oportunidad de bailar como tal la danza de la pluma tal vez había o tenía yo una noción de qué era pero nunca había como bailado la danza de la pluma danzado pues porque es de hombres ¿no? entonces pues cuando se dio esta oportunidad fue como un encuentro de emociones grandísimo grandísimo porque al principio sí era como pero ¿qué van a decir? ¿no? es que mujeres bailando danza de la pluma no o sea ¿cómo? ¿por qué es de hombres? y por lo que significa es que es de hombres tiene que ser de hombres ¿no? y sí tenía como esa parte de no o sea ¿por qué? ¿no? y si sí puedo y si me gana el penacho y si no puedo pero después dije ¿por qué me estoy poniendo estas trabas yo misma? ¿no? entonces pues dije bueno va o sea me están dando la oportunidad me gusta me gusta y me apasiona mucho esto pues si puedo y me están dando esta oportunidad pues adelante ¿no? entonces para mí fue como como algo algo muy especial y no solamente en ese entonces ¿no? hasta ahorita es un es algo como o sea soy bailarina de folclor pero la danza de la pluma es como un poquito aparte de eso ¿sabe? es como como decir soy danzante de la pluma no solo soy bailarina de folclor soy danzante de la pluma entonces me enorgullece un montón la verdad ser danzante y tener a mis compañeras ¿no? y no dejando atrás a mis compañeros porque pues también hacen un gran esfuerzo y un gran trabajo pero me da mucha alegría y mucha emoción que estemos mujeres integrando un grupo ¿no? y que en su mayoría pues seamos mujeres claro en algún momento ustedes han sido no quiero ocupar la palabra víctimas pero bueno han sido parte de alguna crítica de en algún momento decir ay ¿por qué ellas? o no sé entre los mismos compañeros o la gente que está a su alrededor que de repente les diga híjole pues ¿por qué tú un danzante? ¿no? que no sabes que eso es de hombres han sido parte de críticas sí bueno pues la verdad sí de parte de amigos no dentro del grupo pero amigos externos sí ha sido como de pero ¿por qué? o sea ustedes no deben porque son mujeres y pues digamos que directamente a mí también me han dicho como es que no ¿por qué Cintia? o sea ¿por qué tú? si tú conoces y sabes lo que es ¿por qué lo estás haciendo? ¿no? sobre todo porque al ser de acá de Oaxaca bueno sabemos muy bien que tenemos marcado esto ¿no? de que no la danza de la pluma siempre ha sido por hombres y las mujeres pueden bailar no sé flor de piña pinotepa cualquier otro pero no se había visto que sean danzantes pues sí pues personalmente puedo decir que sí he recibido como muchos comentarios de ese tipo sin embargo han sido como parte de decir pues para que vean lo que puedo hacer y lo que podemos hacer ¿no? no sé si alguien bueno igual buenas tardes mi nombre es Karina Vianey Hernández Velasto igual como dice acá mi compañera y mi amiga que en general a todas o todos hemos recibido este esas críticas ya sea pues sí sí se va a escuchar un poco feo pero sí hemos recibido críticas dentro de no de nuestro grupo pero sí dentro de o sea sí me doy a entender sí claro y este pero bueno igual al principio a mí a mí sí me llegó a afectar porque pues sí sentía feo yo decía se supone que nos deben de apoyar ¿no? pero bueno con el paso del tiempo yo en lo personal eso lo fui tomando a la ligera y lo fui tomando como que como un reto como decir ahora le puedo demostrar que sí puedo y para que yo tuviera como que esa o demostrar lo que puedo y lo que voy a seguir logrando pues hacer ejecutando la danza y pues por parte de mi familia igual es como que toda mi familia igual antes era como de no la danza de la pluma que los hombres y no sé qué más pero cuando yo me empecé a meter en todo esto fue como que se fueron dando cuenta de que pues las mujeres podíamos y ahorita pues al menos por parte de mis papás y de mi familia en general están orgullosos de que no sólo yo sino también mis compañeras estemos en la danza de la pluma porque pues sí es un reto muy grande y es muy maravilloso no claro sí es que para bueno las personas que nos ven en el extranjero que ya van a tener la oportunidad de disfrutar parte de la danza de la pluma es una gran fuerza también la que requieren estos brincos este agacharse y todavía el peso del penacho sí se requiere una gran fortaleza física digo obviamente a pesar de tener la preparación claro está pero sí se requiere realmente una una fuerza bastante importante ¿no? ¿cómo ha sido para ustedes de repente este 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 peso? ¿no? Bueno ahora buenas tardes yo soy Nayeli Flores Terezo y pues al menos hablando del esfuerzo físico pues sí es este un poco pesado a pesar de que hemos bailado otros este bailes ya sea nacionales o del estado que son pesados el tener un penacho el tener peso extra ha sido complicado pero creo que pues mis compañeras y yo lo hemos tomado como un reto porque si llegamos a llorar a desesperarnos al menos en lo personal al inicio era de que es que si debo de poder ¿no? tengo que poder porque me lo estoy proponiendo pero si era de que de repente es que ya no aguanto el penacho es que ya me cansé es que ya no doy el brinco y pues uno sabe como danzante que si no brincas si no lo haces con ese entusiasmo ese amor simplemente no se ve no se ve bonito el baile y en todos puede ser en general entonces yo creo que como mujeres también estamos representando que pues tantos hombres como nosotras podemos hacerlo si nos los proponemos lo podemos hacer y pues bueno se puede dar cuenta no somos de una sola edad somos de chiquitas hasta grandes y a pesar de todo hemos pues nos hemos dado el apoyo y también hemos puesto mucho de nuestra parte intentar hacerlo mejor cada día porque pues hay que mejorar siempre y pues gracias a nuestro maestro igual que pues si nos exige pero sabemos que una danza o un baile conlleva mucha disciplina entonces eso también nos ha ayudado mucho como grupo y en lo personal claro claro te dijiste algo importante ¿no? que no son de la misma edad y que aún así se apoya por ahí he escuchado de repente que a veces dicen es que la peor enemiga de una mujer es la propia mujer ¿qué opinan ustedes de esto? sobre todo porque son mujeres y de repente pues híjole a ella si ya le salió a mí no o sea ¿cómo es el convivir? platíquenle porque la gente de repente tiende a hacer esos comentarios sí bueno en ese aspecto totalmente de acuerdo la peor enemiga de una mujer es otra mujer porque creo que entre nosotras a veces en vez de apoyarnos nos ponemos trabas entonces en ese aspecto incluso creo que pues no sé en lo personal o mucho es como de que es que a mí no me sale y ella le salió y me tiene que salir pero es muy diferente proponértelo a intentar bajarle el ánimo a otra persona entonces en ese aspecto creo que como mujeres sí hemos llegado a tener nuestras complicaciones de que no nos sale y eso pero a pesar de todo creo que en el grupo ha habido unión en ese aspecto al menos yo siento que dentro del grupo pues nos hemos apoyado lo suficiente en lo exterior pues desafortunadamente sí como hace rato comentó mi compañera Cintia y mi compañera Karina de que sí incluso hubo muchas mamás que decían es que no o sea decíamos a veces es que bailo danza de la pluma ah eres mal hincha su aguapila no soy danzante y es como ¿cómo puede ser danzante? o sea no mi hijo o un hombre en ese aspecto bueno yo la verdad difiero bastante de eso de que la peor enemiga de una mujer es otra mujer difiero muchísimo porque es lo que nos han hecho creer realmente ahorita estamos en una sociedad en la que todo está cambiando o está intentando cambiar y somos parte de ello creo que con esto estamos siendo parte de eso también entonces difiero muchísimo de eso y estoy súper en contra de ese pensamiento porque es todo lo contrario cuando cuando realmente se quiere y repito somos creo que un ejemplo de eso porque creo que nos tomamos como motivación cuando a alguien le sale algo y a la otra no es como de es que ya le salió me ayudas o mira es así de esta forma entonces nos apoyamos entre nosotras entre nosotros porque también los niños y pues sí estoy como pues no apoyo ese pensamiento pero pero entiendo que no se cambia de un momento a otro de pensamientos siglos pasados años pasados pues la sociedad era muy diferente y este y pues es difícil cambiar el pensamiento de las personas tan rápido y por eso creo que también nos ha costado bastante estar en donde estamos ahorita pero sin embargo o sea hemos logrado pues muchísimas cosas personalmente puedo decir que emocionalmente me cambió mucho esto y socialmente también porque hemos estado en lugares en los que se supone que nada más iban danzas pues tradicionales ¿no? y nosotras pues sí estoy de acuerdo en que no somos una danza tradicional porque cambia todo el sentido ¿no? en el aspecto desde que en el primer momento en el que fuimos mujeres y que esto sale pues ¿no? de donde es pues deja de ser tradicional sin embargo o sea es un placer enorme haber podido estar en esos lugares en esos encuentros de danzas de la pluma siendo una danza de la pluma femenina entonces pues en nuestro grupo al menos creo que no aplica esa de que una mujer es la peor enemiga de otra mujer y creo que bueno yo quiero invitar a que las personas que piensen eso o que lleguen a pensar de alguna forma eso que cambien ese pensamiento porque realmente no es así y si es así entonces no debería de ser así entonces si piensan así que volteen a ver a estos grupos en donde las mujeres se están apoyando ¿no? en donde es decir a ti ya te salió oye enséñame o sabes que veo que a ti te falla esto mira podrías mejorarlo así o sea hay maneras y hay formas ¿no? también de decir las cosas ¿no? maestro ¿qué tan complicado ha sido trabajar con las mujeres? bueno creo que en esa parte de trabajar con mujeres con niñas porque como ya lo decíamos hace ratos son de diferentes edades entonces como profesor no es lo mismo o no es el mismo carácter que le pones a un compañero a un hombre como a mis compañeros a una mujer porque bueno en lo personal tengo mamá tengo hermanas entonces es como de que pues hay que tratarlas más relajados las mujeres son un poco más sensibles entonces hay como que como que llegarle por ese lado entonces hasta los ayuda a ustedes a formar también otro carácter y empezar a tratar a las mujeres si exactamente si les ayuda en lo personal yo me considero una persona como de un carácter un poquito fuerte en esa parte de ser estricto entonces al maestro Alejandro al ponerme a cargo del grupo fue como que un cambio totalmente diferente porque como que ese temperamento lo empiezas a controlar este empiezas a a manejar mucho lo que es la este ser muy paciente con ellas porque pues como se los he dicho a ellas alguna duda que tengan lo que sea pues aquí estamos ¿no? y se me acercan y me dicen es que como ya me dicen Nes así de cariño es que tengo duda de esto y sale lo hacemos juntas y ha sido un proceso muy bonito muy bonito porque es un grupo en el que pues todos nos llevamos bien y nadie nadie como que se echa esa esa mala vibra esa mala vibra de decir ah no ella me cae mal no sino creo que nos hemos unido muchísimo y eso nos ha ayudado a que en el momento del aprendizaje todo se lleve muy tranquilo entonces como le comento me ha ayudado muchísimo en esa parte en ser un poquito más relajado y y nada creo que que ha sido muy una experiencia muy bonita el tener a cargo un grupo de danza femenil y para los otros compañeros que ha significado para ustedes trabajar bailar ensayar con sus amigas y compañeras que significa para ustedes buenas tardes mi nombre es Alberto Germán Jiménez Méndez con la pregunta si ha sido una experiencia muy bonita porque yo había querido ser danzante desde pequeño y el grupo con el que estaba de folclórico de danza de San Agustín me brindó la oportunidad de ser danzante por primera vez porque era mi sueño desde pequeño y entonces venir de un proceso de aprender con las chavas de ver que se han crecido han crecido han ido paulatinamente el crecimiento que han tenido porque no fue de la noche a la mañana se ha visto ese proceso de que han sufrido de que han vivido a flor de piel todo todo este aprendizaje todos los dolores porque aquí se aplica lo de que de que se viva flor de piel que se siente y son muy expresivas al momento de que le sale algo ya empiezan a emocionarse y eso contagia mucho a uno contagia mucho a uno de decir yo también quiero ser como ellas quiero quiero echar a las mismas ganas quiero demostrar mis sentimientos y más que se dice que los hombres son muy reservados y todo eso pero no aquí ya entonces ya lo aplica decir ay el hombre no expresa sus emociones sus sentimientos porque ya también ay ellos lo hacen yo también lo voy a hacer en cierta manera ajá sí porque hay ciertas ocasiones donde el estrés fue tanto de no sacar bien los pasos que el estrés nos lleva a llorar y ese ese sentimiento se contagia a todos y hay a todos nos ves llorando de que de intentar sacar el paso pero no no desesperarnos y seguir adelante eso ha sido un proceso muy bonito estar con ellas qué bonito este testimonio nos acaba de dar de verdad qué bonito el hecho de que bueno como dice él estamos acostumbrados a que los hombres no expresan sus emociones sus sentimientos pero al verlas a ustedes también entonces ellos ya también están teniendo este ejemplo de decir oye es válido demostrar mis emociones mis sentimientos entonces es una retroalimentación y también un aprendizaje para ellos ¿qué ha sido para ti? de repente has dicho ay estas compañeritas bueno buenas tardes mi nombre es José Roberto Regalado a mí al principio la primera vez que yo vi a ellas fue bailando esto pero yo estaba de espectador y lo primero que yo fui fue como una impresión al ver a ellas cargando el penacho porque yo me iba a otros lugares y veía que los hombres pues y las mujeres sentadas pero aquí cuando llegué fue que las mujeres y yo así como que me sorprendí así como que wow y ellas y ahí fue cuando yo me motivé y me metí al grupo y ahí fue donde ya todo empezó con ellas para mí es un orgullo estar con ellas con el maestro mis compañeros pero en especial ellas porque ellas han demostrado lo fuerte que son en los ensayos presentaciones todo en las presentaciones a veces tenemos semanas no vamos para ensayar o días cuando de ellas sí y hay veces que tenemos tiempo pues por ahí vamos poco a poco ya en los encuentros presentaciones hay veces que el aire o cualquier cosa nos afecta el piso y ya ellas he visto que salen adelante pues aire no importa se aprieta en el pecho y ahí siguen el piso guaraches y ahí vamos todos ahí felices cuando no nos sale todo pasó hace poco si no es cierto pero se dice bueno guaraches fuera pero pues por mí es un orgullo pertenecer acá a la danza femenina y para mí es algo que no ¿cómo se llama? es algo que siento bonito pues de que ver cómo crecen ellas poco a poco yo siendo hombre no sabía nada y llegué a este grupo y ahí fue donde me empecé a liberar gracias a ellas porque ellas me motivaban y nosotros también motivamos a ellas claro eso es un caminar juntos vamos a avanzar juntos hombres y mujeres oye qué bonito escuchar a sus compañeros y amigos pues tener esta esta pues experiencia con ustedes y el ir creciendo juntos ¿no? eso es algo algo que emociona y que pues para los que nos estén viendo pues va a ayudar bastante ¿no? este pero que nos platiquen un poquito a grandes razones ¿qué es el traje? ¿qué significa para ti portarlo? bueno buenas tardes este me llamo Melisa López Sierra pues como mis compañeros ya lo han dicho antes de la pregunta quiero decir algo yo como niña he sufrido ¿cómo se puede decir? muchas ¿no has tenido el apoyo? no no he tenido el apoyo por ejemplo en mi escuela en mi salón hay como dos compañeros que según bailan danza de pluma y a mí me decían ¿por qué bailas danza de pluma? eres niña no puedes y yo les decía yo sí puedo lo he demostrado por ejemplo en un encuentro que tuvimos en Animas Trujano estaban esos dos compañeros y más compañeros de mi salón de mi grupo y cuando yo empecé a bailar junto a mis compañeras yo les demostré que yo sí podía les demostré que una mujer puede hacer algo más que sentarse que tenemos el rendimiento más que nada y pues portar este traje se siente muy bonito porque o sea más que nada el diseño aparte del diseño el sentimiento de por ejemplo ver a los hombres que tienen este traje y yo sí quería yo la primera vez que llegué aquí a Oaxaca pude ver lo que es danza de pluma y me gustó el traje y más que nada es el sentimiento claro la emoción el orgullo pues para mí ha sido realmente gratificante emocionante orgullosa platicar con estos chicos con estas niñas y estos jóvenes pues tan tan orgullosos de ser oaxaqueños de portar un traje de bailar de interpretar esta danza de la pluma que la verdad quienes tenemos la oportunidad de verla sabemos lo complicado todo lo pues lo extraordinaria que es entonces verlos a ustedes interpretándola de verdad es un orgullo muchas felicidades de verdad un último mensaje que le quieran enviar a nuestro público a las chicas a las niñas que también quieran hacerlo un mensaje este bueno como siempre lo hemos mencionado la danza es para todos la danza es de todos y como sabemos un poquito de historia y como lo hemos platicado con otros maestros la danza o los dominicos no llegaron a una comunidad y dejaron los parlamentos y lo que conlleva la danza de la pluma no sino que la danza de la pluma se extendió por todo valles entonces la danza es de todos y pues las niñas jóvenes niños también no los incluimos que quieran aprender danza de la pluma las puertas están abiertas para las niñas principalmente que quieran aprender danza de la pluma igual las puertas están abiertas al grupo y que no se desanimen que esto se pueda aprender ya sea viendo videos con el maestro de danza de cualquier grupo folclórico que sepa los pasos entonces no hay que desanimarnos y todo aquel que quiera aprender que lo haga que se lo proponga claro que le parece maestro si vamos a un corte y regresamos y nos dan a lo mejor los datos para que se pongan en contacto con ustedes vamos a un corte y regresamos gracias amigos por continuar con nosotros ustedes vieran aquí en el corte que bonita plática tenemos con estos chicos de verdad se emocionan a mi me llena de alegría yo estoy super entusiasmada con ellos pero maestro bueno díganos en donde se pueden poner en contacto con usted las niñas o niños que quieran participar que se quieran integrar a este grupo este bueno ya les había dado mi nombre el número de teléfono como nos podemos comunicar ahorita es el 951-392-6391 me pueden mandar un mensajito y por ese medio le podemos dar la ubicación del lugar en donde podríamos ensayar y este bueno los ensayos son aquí en San Agustín de las Juntas no nos movemos del lugar y este y eso sería pero ahorita cómo están ensayando por esto de la pandemia porque de repente también para ellos pudiera ser híjole pues es que ahorita con lo de la pandemia pues tenemos que cuidarnos y cómo están siendo ahorita los ensayos maestro ahorita los ensayos bueno la danza de la pluma como nosotros sabemos no nos agarramos de la mano no estamos muy pegados si hay esa sana distancia de por sí tenemos esa distancia y nos cuidamos entre todos ocupamos el cubrebocas el gel antibacterial entonces por eso no hay ningún problema por lo mismo de la pandemia y por lo mismo de la escuela de muchos jóvenes solamente ensayamos un día por semana que es el día domingo de 5 a 7 de la noche entonces cualquier persona de chico o chica principalmente mujeres que quieran pertenecer a este grupo de danza femenil están bienvenidos claro pues muchísimas gracias ya saben si ustedes quieren integrarse a este grupo pues ya les pasaron los datos y pueden integrarse en cualquier momento chicas lamentablemente se nos está terminando el tiempo pero a mí me gustaría que les dieran un mensaje a la ciudadanía en general o un mensaje de apoyo también a las niñas que de repente pudieran estar pasando por un episodio pues no muy favorable y que de repente ellas a lo mejor puedan sentirse desvalorizadas que no tienen ese apoyo o que a lo mejor de repente quieren hacer algo pero no saben ni por dónde porque también nos pasa que de repente queremos hacer algo pero no sabemos ni qué y que a lo mejor ahorita que vamos a cerrar con el baile de lanza de la pluma ellas se interesen y este mensaje de apoyo y de aliento a estas chicas pero me gustaría que lo hicieran paradas para que la gente vea el hermoso traje que porta bueno mi mensaje es que luchen por sus sueños que siempre recuerden que todos podemos hacer lo que nos propongamos y que no nos dejemos caer por la mínima cosa o por alguien y creo que lo más importante es la fortaleza que tenemos en el corazón bueno pues mi mensaje es que si están pasando por un momento difícil esta danza también sirve para los adores también entre nosotras nos apoyamos y pues si se puede lograr lo que sea aunque sean mujeres se puede demostrar que nosotras pueden pues ya lo dijeron no está de más repetir que luchen por sus sueños luchen por lo que quieren nunca 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 de verdad nunca abandonen lo que les gusta y si aún no lo descubren empiecen empiecen por eso por permitirse sentir entonces luchen de verdad contra todo lo malo que tengan en su camino y solo eso bueno igual mi mensaje es como dijo mi compañera de verdad lo que es la danza de la pluma o más bien nuestro grupo o al menos yo lo veo como mi segunda casa porque realmente me ha como que salvado o me ha despejado un poco la mente de no sé estrés problemas o x cosa y de verdad yo las invito los invito para que vengan se unan con nosotros porque pues no se van a arrepentir la verdad bueno mi nombre es Yael Zuleika Quiroga Juan yo les quiero decir que la verdad siempre van a haber críticas o comentarios machistas pero no deben dejar que les afecte porque pues si es feo que de repente te digan no porque eres mujer pero pues eso debe fortalecer a una mujer para decir yo sí puedo aquí con ella voy a hacer un comentario tú te acabas de integrar al grupo ¿qué fue lo que te motivó que dijiste yo quiero entrar yo quiero participar pertenecer a este grupo pues yo también ya estaba integrada en el grupo de folclor pero fue la invitación de Néstor que me dijo si quieres entrar al grupo puedes venir a los ensayos y yo dije no pues qué bonita oportunidad y sí sí quiero ir entonces pues eso fue lo que me motivó a entrar al grupo de la danza de la pluma femenil ¿y cómo te recibieron? pues mis compañeras son muy buenas conmigo me han ayudado me han apoyado en cuando me equivoco cuando no le entiendo algo igual que el maestro Néstor pues sí me han apoyado muchísimo en ese en ese aspecto mensaje también ya me importa el mensaje que le quiero dar es como dicen mis compañeras que luchen y persigan sus sueños porque nunca es tarde para ir por ellos nunca es tarde nunca seas demasiado viejo demasiado joven para luchar por lo que uno quiere y si quieren más ejemplos tomen ejemplo de ellas de que sin importar nada de los comentarios sin nada siguieron ahí siguen ahí y van a seguir hasta donde ya quieran porque son una familia somos una familia y somos felices con lo que hacemos y si se unen adelante aquí los recibimos con los brazos abiertos bueno pues por mi por el mensaje que yo quiero dar es que pues las mujeres aquí como ellas lo ven demuestran que son fuertes y le sacan a todo a pesar de todas las críticas y mal tiempo que pasa ay que bonito de verdad a mi me emociona mucho escucharlas a ellas que pese a estas críticas estos comentarios machistas que de repente se pueden tener pues ellas ejecutan de una manera tan orgullosa esta danza y sobre todo me emociona mucho escuchar al maestro escuchar a sus compañeros como se expresan de ellas con esta admiración con este respeto y este cariño eso es algo que debemos de aprender todos copiar este ejemplo que ellos nos están dando copiar el ejemplo de estas niñas que como dice aquí el compañero o sea pese a todas las críticas que ellas pudieran tener ellas están ahí no les importa ellas hacen lo que quieren están muy convencidas de que tienen que ejecutar esto de que es su pasión de que eso las mueve y que son un gran ejemplo para muchas mujeres y no nada más para ejecutar una danza que ha sido ejecutada aquí en Oaxaca siempre por hombres y que así lo así lo lo han manifestado no no es nada más decir ay bueno yo la voy a a danzar porque tengo que cumplir porque me invitaran no es realmente decirlo tener la convicción de hacerlo y sobre todo los chicos que las están apoyando muchísimo de verdad son un gran ejemplo chicos maestro de verdad son ustedes un gran ejemplo para todos los caballeros que ojalá volteen a verlos también a ustedes y este pues sigan el ejemplo que ustedes están realizando como hombres es decir apoyarlas trabajar no atrás ni adelante a la par a la par siempre hombres y mujeres a la par se hacen las cosas mejor se trabaja mejor y todo lo que se emprenda en un trabajo en equipo de hombres y mujeres pues siempre va a ser un éxito maestro unas unas pero antes antes de irnos que tal ha sido el apoyo porque el traje el penancho es caro bueno por la parte de la renta de los vestuarios este se tomó una iniciativa por parte porque dentro del parte de la presidencia municipal de aquí de San Agustín de las juntas nos han apoyado por la renta de los penachos que igual es un gasto bastante fuerte en rentar penachos y la autoridad en eso nos ha apoyado en este tiempo sí porque hemos hablado de lo bonito de lo orgulloso que es montarlo bailar disfrutarlo pero nos hemos tocado también esta parte económica que también es un gasto bastante fuerte para sus familiares y para ustedes también me imagino porque la verdad yo creo que mis papás están haciendo un gran esfuerzo por comprármelo por adquirirlo y a lo mejor yo no sé vendo boli y vendo algo para ayudarlos y realmente pues adquirir estos trajes pero ojalá que si alguna autoridad bueno ojalá yo sé que nos está viendo ya alguna autoridad se unan se pongan en contacto con ellos y los apoyen de verdad este es el momento de apoyar a jóvenes tan talentosos que están demostrando un trabajo que están demostrando tener el talento es aquí donde se debe de apoyar autoridades un día que me llamaría para todos los de cultura pues muchísimas gracias chicos por habernos seguido aquí en el centro de los estudios felicitaciones a ustedes felicitaciones a sus mujeres muchísimas muchísimas gracias y a ustedes público muchísimas gracias por habernos acompañado recuerden que nos pueden seguir a través de nuestra página de Facebook Radio Superación Medio y Voto los grupos vulnerables y la ciudadanía no se les olvide descargar nuestra aplicación en www.snc.tv para que puedan seguir todos los programas que tienen y sobre todo estos programas que vamos a estar manejando donde vamos a llevar grandes, grandes contemplaciones de mujeres extraordinarias muchísimas gracias a nuestros con los responsables en Argentina en Juan Pablo en Puerto Plata en la ciudad en Colombia en Honduras en las ciudades muchísimas gracias a sus países donde nos ven Puerto Rico Venezuela Chicago Nueva York Argentina Málaga España Colombia muchas gracias aquí abajito van a estar apareciendo nuestros números de contacto si ustedes quieren ponerse en contacto con el maestro con las pijitas para podernos apoyar aquí van a estar apareciendo nuestros contactos a ustedes amigos González Toribio López muchísimas gracias 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 a ustedes a ir con a ir con a ir con a las texas dos mil veintiuno estamos listos primer congreso mundial de radio son tienes que estar a ir tienes que estar a ir organiza alianza internacional de radio será ir es mundial hotel mexicana huatulco comodidad y excelente servicio dieciocho cómodas habitaciones juniors suites con aire acondicionado televisión por cable internet wifi frigo bar ante comedor restaurante alberca y estacionamiento además caja de seguridad visita nuestra página www.hotelmexicana huatulco punto com punto mx reserva al cero uno novecientos cincuenta y ocho ciento cinco quince sesenta y nueve o cero uno ochocientos seiscientos ochenta y cinco noventa y uno noventa y uno hotel mexicana huatulco hotel mexicana huatulco nuestro compromiso es atenderte como te mereces editorial corporativo de medios de comunicación presentó y y y Gracias.